¡Suscríbete! 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 A informar sobre lo que se vio ayer de un financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a un grupo que encabeza Claudio X. González. Y en efecto, es cierto, sí hay ese financiamiento. Desde el 2018 están financiando a este grupo. Es algo reprobable de que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno extranjero. Entonces, ayer presentamos ya una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre este caso. Esto surgió ayer de una intervención aquí en la conferencia de una compañera periodista de la revista Contralínea, que hicieron una investigación y tienen todas las pruebas, pero además nos hicieron llegar documentos y son reales, es decir, no son falsos. Y por eso ayer el secretario de Relaciones dio instrucciones para que se presentara esta nota diplomática. Entonces, les voy a mostrar cómo se les entregaba o se les entrega el dinero, porque todavía hasta el mes de mayo están recibiendo dinero a través de la embajada de una agencia del gobierno de Estados Unidos. Supuestamente el grupo es contra la corrupción, pero yo siempre digo que es mexicanos en favor de la corrupción. Se acuerda que siempre he mencionado que es toda una simulación, porque Claudio X. González es hijo de Claudio X. González, papá, que ha sido por mucho tiempo el dirigente del sector empresarial de México. Fue presidente de la Asociación de Mujeres y Hombres de Negocios del Consejo Coronel Empresarial, participó en el fraude electoral del 2006, en aquel entonces habló de que si ganábamos iban a tener que recurrir a lo que se hizo en Chile en 1973, cuando el golpe de Estado. Por eso ayer se rasgaban las vestiduras algunos comentaristas, mujeres y hombres, diciendo que por qué dije que era un grupo golpista, pues por esos antecedentes, entre otras cosas. Permítanme. Entonces, este grupo se ha dedicado a atacarnos y también se encontró que la asociación que nos ataca, que tiene que ver con periódicos o que se presenta como la defensora de los periodistas, que se llama Artículo 19, también recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos viendo las facturas. Tenemos el informe que han recibido este grupo de Claudio X. González, del 18 a la fecha, alrededor de 50 millones de pesos, estas son las facturas, miren arriba, no lo puedes ampliar. El que estaba encargado del artículo 19 es ahora el de comunicación social de mexicanos contra y contra la corrupción. Eso es lo que tienen todas las facturas. Vamos a esperar la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Sí, ya la entregamos. No tienes lo de artículo 19. Pero hay una relación donde aparecen otros también, ambientalistas, entre comillas, financiados. Este es del SAT, por ahí está el 19. Gracias, presidente. Sobre este mismo tema, preguntarle en qué términos se dé esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, esta nota diplomática, si hay una solicitud expresa por parte del gobierno para retirar el financiamiento para estas organizaciones. ¿No tienes la nota? Sí. Ahorita la vemos en los términos. Pues es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al gobierno. Bueno, este señor Claudio X. González es el de la Tacita, que está metido ahora en la campaña en contra nuestra. Es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores, como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de Información, López Dóriga, Ciro, Gómez Leiva, López de Mola, El Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente, esto es público, es notorio, para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara, para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres. Ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. Ahora, ¿no tienes la tacita?, eso es lo que está en el fondo. Entonces, evidentemente es un asunto político. Este es del… o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país, desde luego o nos deja sin privilegios podría ser, pero ahí está, y para él es el financiamiento, para su grupo, del gobierno de Estados Unidos. Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Entonces, por eso estamos pidiendo que nos aclaren. ¿Por qué considera que es intervencionismo, presidente? Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Y el golpismo también, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el Ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación. Bueno, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa de México fueron creando las condiciones y lo demás pues es la decena trágica que fue en realidad la quincena trágica. Si es en estos términos, presidente, ¿cuál es el interés entonces del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada de financiar este grupo? No entiendo, le estoy preguntando. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en México y hace referencia al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización, ahí les faltó la comilla, mexicanos contra la corrupción y la impunidad a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El gobierno de México reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, mismo que respeta y alienta. Además, reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores, como el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, la academia y los gobiernos. No obstante, miembros de dicha organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México. Sobre el particular solicitamos que esa embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y de ser así solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la Organización Mexicana contra la Corrupción y la impunidad, lo anterior en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones, de respeto mutuo y no intervención propias de la relación entre el gobierno, de la administración de nosotros con la administración del presidente Biden. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, aprovecha la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos de América la seguridad de su más alta y distinguida consideración. Es una nota diplomática, por eso también la sutileza, la sensibilidad finura en el texto, porque los diplomáticos son así y así debe de tratarse un asunto de esta naturaleza. Por último, sobre este tema, presidente, ¿considera que esta nota diplomática no tensa esta conversación que va a sostener en unos minutos o en unas horas con la vicepresidenta de Estados Unidos? No, porque es otro tema, es otra agenda, completamente distinta. Esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención. Ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía. Es muy buena revista, hace trabajos de investigación, es la mejor revista independiente y con trabajos de investigación de este tipo. Entonces, la primera vez fue cuando me dice el director de la revista de que el señor Romero de Chams tenía vacaciones hasta el 24. Pues era cierto, señor Romero de Chams, que estuvo más de 30 años dirigente en el sindicato petrolero, supuestamente no utilizó sus vacaciones. Y ahora que ya no es dirigente sindical, las acumuló y le alcanzaban para estar hasta finales del 2024 en vacaciones, con vacaciones pagadas. Entonces, dije que eso era una inmoralidad, sí se comprobaba que era cierto y en efecto era cierto, porque el contrato colectivo establecía o establece esa posibilidad. Entonces, se le pidió a Pemex de que eso se cancelara. Ayer la compañera periodista sostiene que no se llevó a cabo la cancelación de las vacaciones y ya tengo información de que sí, pero también se inició el trámite, se lleva tiempo, pero ya se detuvo, ya el señor tiene que jubilarse y dejar de ser trabajador. Activo, en Pemex. Tienen, pero eso fue ayer. Ahí está. Conforme a la instrucción recibida, se realizó la jubilación del trabajador sindicalizado, Carlos Antonio Romero de Chávez, al respecto le informo lo siguiente. La jubilación fue generada por vejez en términos de la cláusula 134, regla primera, del contrato colectivo de trabajo a partir del 16 de marzo de 2020. De acuerdo con el registro en el Sistema Institucional de Recursos Humanos y nómina, se hizo un nivel salarial de 28 de jornada diurna. Dicho movimiento se materializó en el proceso de nómina para la catorcena del 16 al 28 de marzo. Se llevó a cabo el primer pago como jubilado mediante recibo folio 00001 por la cantidad de 10 mil, así es, ¿verdad?, 496 pesos 85 centavos. Se han ejecutado sin ningún contratiempo los subsecuentes procesos de nómina como jubilado para los periodos 08, 09 y 10. Se adjunta recibo del proceso de nómina más reciente, del 25 de abril. Entonces, ya está esto, pero ayer nos los pidieron, aprovecho para aclararlo. Y ayer mismo se dio a conocer algo que no sabía, de que la embajada de Estados Unidos estaba financiando al grupo de Claudio X. González. Entonces, ayer hicimos el compromiso de investigar y de mandar una nota diplomática si considerábamos que era cierto y en efecto es cierto. Imagínense dinero de la embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra. Ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero con transparencia, decir a dónde han destinado ese dinero, porque puede ser que ese dinero es hipotético, pero habría que ver, si no ha ido a parar a articulistas, columnistas, integrantes de los grupos de intelectuales orgánicos a abogados, despachos que elaboran los amparos en contra del gobierno, amparos masivos, porque en el caso del aeropuerto fueron más de 100 amparos. En este grupo está como asesor un exministro de la Corte, Cocío. Entonces, sí necesitamos saber sobre este tema. Presidente, y en un segundo tema tuvimos conocimiento que el día de ayer visitó Palacio Nacional el presidente de la Corte. Me gustaría saber si usted se reunió con él o fue con el consejero y qué temas trataron fundamentalmente. Pues por relaciones de trabajo, nos reunimos periódicamente con el presidente de la Corte. Hay autonomía, hay independencia, pero pues somos poderes del Estado mexicano y tenemos que tratar asuntos. Por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente en el caso de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Trabajamos de manera coordinada. Inclusive también el fiscal general. Hemos hecho el acuerdo de trabajar de manera conjunta. En lo de la guardería ABC, también trabajamos de manera conjunta. Y hablamos de la necesidad de limpiar, de corrupción al gobierno, a los tres poderes, respetando la independencia de cada poder. Pero son temas que sí tratamos. Presidente, tocaron el tema sobre la ampliación del periodo del presidente de la Corte recientemente aprobado. Eso es otro asunto. Pero él ya sabe qué opino yo, como es de dominio público. Yo estoy a favor de que el presidente de la Corte continúe dos años más para llevar a cabo la reforma que necesita el Poder Judicial, porque es mucha la corrupción que hay en jueces, en magistrados, en ministros. El Poder Judicial quedó completamente echado a perder, descompuesto, con predominio de la corrupción, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, pruebas, pues miren lo que hicieron con el Poder Legislativo para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobornaron a legisladores. En el caso del Poder Ejecutivo, pues sólo un ejemplo que está preso en Estados Unidos, el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de proteger a una banda de la delincuencia organizada. En el caso del Poder Judicial, pruebas, 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 acusado. Acaba de solicitar permiso o renunció un ministro de la Corte, también acusado de manejo ilícito o de riqueza inexplicable. es de dominio público que hay que limpiar y los que están, lo digo con todo respeto, pues pertenecen al antiguo régimen de corrupción. Ellos han sido actores, cómplices de la corrupción. Entonces, es una garantía para acabar con la corrupción el que haya ministros como el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que es un agente íntegra que tiene el propósito de limpiar de corrupción al Poder Judicial. También aclaro que no todo está podrido en el Poder Judicial. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros íntegros, pero es la excepción, no la regla. Entonces, necesitamos moralizar a México, purificar la vida pública de nuestro país. Es como el caso del INE o del tribunal, es una vergüenza. Aprovecho para dar a conocer. Miren lo que se consiguió. no la puedes poner ahí también. Yo le dejo la... A nosotros nos hicieron muchos fraudes por décadas. Padecimos de fraude electoral, de todo tipo de fraude. Nos robaron la presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral? Sí se necesita la democracia. entonces, ¿cómo se van a entregar estas tarjetas? ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el tribunal electoral? En este caso, ¿dónde está la fiscalía electoral? Porque ya hay una reforma constitucional que establece que es delito grave del fraude electoral. Pero si no hay denuncia, pues la Constitución, las leyes se convierten en letra muerta. Nada más que de esto no habla la reforma y otros medios, el financiero, están dedicados todos a hacer campaña a favor de los candidatos. En el caso de la reforma, su otro periódico es El Norte, en Nuevo León, y tiene candidatos y siempre han tenido candidatos con la hipocresía que los caracteriza. Ellos imponen gobernadores. Entonces, ya basta, que sean los ciudadanos. es como lo que se está informando de que ya el INE está pensando en quitarle el registro a otra candidata al gobierno de San Luis Potosí de Morena. Eso es lo más faccioso que puede haber. O sea, ya le quitaron el registro a dos y ahora van por otra. y esto se tolera. Por último, presidente, hablando precisamente de este ya basta, presidente, el exhibir a un candidato en específico no beneficia directa o indirectamente al resto de los contrincantes y por lo tanto estaría usted violando la ley electoral. Beneficia a la democracia, esto es bueno para la democracia y quedarse callado es ser cómplice y peor, apoyar a candidatos que ofrecen migajas, dádivas, que están comprando el voto. Eso es una ofensa, es una humillación y es un acto totalmente antidemocrático. ¿Quién está financiando? ¿Cómo va a cumplir? esto debería de ser motivo de una sanción, pero no hacen nada. imagínense, tenemos una lucha de años en contra del fraude, protestando, caminando en el éxodo por la democracia desde hace años, recibiendo agravios de los medios de información, viendo cómo se llevan a cabo estas cosas para favorecer a candidatos, como grupos de poder como Claudio X. González, papá, en el 2006 financiando la guerra sucia en contra de nosotros. y saben que la mayoría de ellos participaban y participan porque buscan prebendas. Yo recuerdo que apenas pasó la elección del presidente Fox, y se ordena que se le devolvieran los impuestos a una refresquera. No sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas. pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex? ¿Por qué no buscas qué empresa para no estar desacreditando a la otra? Estoy seguro que es una u otra de las que mencioné, pero ahí debe de estar. ¿Quién era el abogado? Diego Fernández de Ceballo y sin terminar el proceso en el Poder Judicial se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos. Además, imaginen, ¿quién paga el IVA? Pues el consumidor, porque al comprar el jugo, sea natural o no, está pagando el IVA y a quien le devuelven es a la empresa Jugo del Valle. ¿Y qué cree que hicieron? Mandan oficio de Hacienda a los gobiernos estatales, incluido el gobierno de la ciudad, para que aceptáramos el descuento en nuestras participaciones de lo que significaba la devolución que había hecho Hacienda a jugos del Valle? Pero esa es sólo una parte. Casi todas estas empresas que apoyan económicamente a los partidos del conservadurismo, todas reciben privilegios, beneficios, no pagan impuestos o se los devolvían. Ya voy a presentar aquí la lista de esas empresas que tienen crédito en nacional financiera como los créditos del financiero de 120 millones de dólares, un crédito también del universal y nacional financiera, crédito de empresas que al mismo tiempo sus dueños, directivos, forman parte de los organismos cúpulas del sector empresarial. entonces, por eso es toda la campaña en contra de nosotros, porque quieren seguir manteniendo sus privilegios, quieren seguir robando, así de sencillo. sencillo. A ver, él y una compañera. Señor presidente, buenos días, Nacho Lozano de Noticias Telemundo. A propósito de lo que decía al principio, presidente, y sólo para aclarar, ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos está financiando un golpe de Estado contra usted? No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. No debe del gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo intervenir en la vida pública en la vida interna de otro país. Tiene que respetarse la soberanía de los pueblos. Lo decía con mucha claridad presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Va a plantearle este tema a la vicepresidenta Kamala Harris? No, 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 porque es otra agenda. ¿Cuál va a ser la propuesta sobre migración? ¿Cuál va a ser la propuesta? Sobre migración, sí. ¿Qué va a proponer, presidente? El que se atiendan las causas y en eso coincidimos y es muy buena la relación con el presidente Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. Estamos trabajando juntos para enfrentar, para atender el fenómeno migratorio y coincidimos en que hay que atender las causas, que no se resuelve el problema con medidas coercitivas, que hay que promover el desarrollo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en el sur de México. Nosotros lo estamos haciendo, estamos invirtiendo como nunca en el sureste para que haya empleos y haya bienestar. Es lo mismo que consideramos se debe de hacer en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y esto puede llevarse a cabo si nos ponemos de acuerdo y hay cooperación. Con ese propósito es la plática del día de hoy. Ya es la segunda vez que platicamos con la vicepresidenta sobre este tema, inclusive ella va a visitar México y ahora vamos a explicar con bastante detalle lo que nosotros proponemos consiste básicamente en invertir en el caso de Centroamérica para sembrar árboles. Estamos pensando en una ampliación del programa Sembrando Vida. Nosotros ya estamos llevando a cabo este programa que consiste en sembrar un millón de hectáreas y en este programa están trabajando 420 mil sembradores. Si se amplía este programa y se apoya con recursos que vayan de manera directa a los campesinos, no con intermediarios, si se apoya, podrían crearse en muy poco tiempo un millón doscientos mil empleos en los tres países de Centroamérica que tienen más migración. Esto es Guatemala, Honduras, El Salvador, un millón doscientos mil empleos. Y esto acompañado también con el compromiso de que Estados Unidos amplíe las visas de trabajo temporal y que después, con el tiempo, inclusive, se pueda reconocer la residencia o la doble nacionalidad para personas de Centroamérica que quieran trabajar en Estados Unidos. ordenar la migración, darle cause a la migración, eso es lo que estamos proponiendo. ¿Diría que hay una mejor relación con la administración de Joe Biden respecto a la administración de Donald Trump? Es igual, con el presidente Trump llevamos una muy buena relación y lo mismo ahora con el presidente Biden. Ha variado, no hay nada que nosotros podamos decir que es distinto para mal, es igual para bien. con el presidente Trump hubo buena relación, momentos difíciles como toda relación bilateral, sobre todo porque compartimos una frontera de tres mil 180 kilómetros y el fenómeno migratorio y otros problemas de seguridad. Sin embargo, hubo muy buena relación, entendimiento y esto fue bueno para las dos naciones, para los dos pueblos. Y lo mismo ahora con el presidente Biden. Celebro mucho el que el presidente Biden esté tomando decisiones correctas correctas en cuanto al tema migratorio, por ejemplo, el reconocer la residencia de más de 10 millones de migrantes, el regularizar la situación de más de 10 millones de migrantes, incluidos desde luego nuestros paisanos, eso es un paso importantísimo, es algo que se tiene que reconocer. Lo otro que es también muy importante es que estén solicitando al Congreso de Estados Unidos una autorización para destinar cuatro mil millones de dólares y ayudar a Centroamérica, eso es muy bueno. El que haya nombrado, comisionado a la vicepresidenta Kamala Harris para atender el asunto migratorio, pues demuestra que le importa y que no soslaya el problema, lo enfrenta, está dando la cara. Entonces, nosotros celebramos esto y va a haber cooperación siempre con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene que haya una relación de amistad. Por eso tenemos también la confianza como para decirles esto no lo consideramos correcto, porque si hay cooperación y hay amistad, pues tiene que haber confianza y tiene que haber lealtad. Entonces, yo estoy seguro que el presidente Biden ni sabe sobre este asunto, ahora yo creo que así se va a enterar. No saben, a lo mejor, de que este es un grupo que ha estado constantemente en contra de nosotros y no es un asunto personal, no es que esté en contra del gobierno que represento, es que están oponiéndose a la transformación, quieren mantener el régimen corrupto de pillaje que fue el que nos llevó a la decadencia. por ese grupo es que se desató la violencia en México, porque este grupo en vez de atender al pueblo se dedicó a robar. Es una banda, es una organización delictiva de cuello blanco que le ha hecho muchísimo daño al país. Por este grupo y su política de saqueo se empobreció el pueblo. Bueno, por este grupo y por su política de saqueo creció la migración como nunca y por este grupo y por su saqueo se desató la violencia. por los fraudes electorales. Entonces, se requiere una renovación tajante de la vida pública, una transformación. y este grupo está en franca oposición y tienen también el derecho a hacerlo. Es legítimo, pero ¿cómo? Con financiamiento extranjero. Es un descaro. Yo no recuerdo de que se haya mostrado en alguna ocasión una factura de la embajada de Estados Unidos a una organización. siempre se ha hablado de que hay agentes encubiertos que tienen informantes en todos lados, no sólo el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos, más durante la Guerra Fría, pues habían agentes y había espionaje en todo el mundo. Pero ¿probarlo? ahora tenemos la posibilidad de saber qué periodistas reciben dinero de Estados Unidos. Bueno, esto del artículo 19, no lo sabía la gente en México. Entonces, sacan notas, ¿no? El presidente de México es un autoritario, el presidente de México limita la libertad de expresión, el presidente de México es como no sé quién, pero lo que hay detrás es una oposición política. Señor presidente, en los últimos días, como mis colegas, hemos estado haciendo cobertura en Tlahuac después de la tragedia. Usted lo ha señalado aquí, también lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, las averiguaciones, las investigaciones están en marcha, lo mismo los peritajes para saber quiénes son los responsables legales y administrativos. Pero en su opinión, señor presidente, ¿quiénes son los responsables morales? ¿Qué fue lo que falló en la línea 12? Hay que esperar el dictamen, porque también eso es motivo de acusaciones sin fundamento. Hay una campaña de linchamiento político. Ayer me decían que le hice una entrevista, fíjense, López Dóriga y para Aguilar Camín es el responsable de los lamentables sucesos de Tláhuatl. ¿Quién crees tú? Adivinen, ¿a quién le echan la culpa? Ya sabe quién. Sí, allá sabes quién, allá sabes quién. Imagínense en qué andan, y como tienen que esgrimir algo, porque ni siquiera puedo decir argumentar, tienen que utilizar alguna excusa, algún pretexto, dicen falta de mantenimiento y entonces es culpa del presidente por la austeridad. El gobierno federal no maneja el sistema de transporte colectivo, el metro, es un sistema que depende del gobierno de la Ciudad de México. Además, es una obra que se hizo hace relativamente poco. ¿Cuántas veces le han dado mantenimiento a los segundos pisos? ¿Qué tiene que ver eso? Los peritos, los expertos en esto tienen que decir qué pasó, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables y contestar tu pregunta, pero no adelantarnos y aprovechar para sacar raja política, como lo hicieron unos del PAN, que estaba la tragedia y ahí van a pedirle a la gente que denuncie. Es realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano, eso es lo peor. Entonces, ¿quién es Aguilar Camín? ¿Quién es López Dórica? Pues Aguilar Camín era el consentido de Carlos Salinas de Gortari, que le ayudó a reunir a intelectuales y a cooptar a escritores y a periodistas. Entonces, se convirtió en un empresario de los medios con una gran influencia política. política. Se va Salinas, caen desgracia política de Aguilar Camín, se suma a Zedillo y declara en contra de Salinas, del que lo había encumbrado. que hace Salinas, da a conocer unos cheques donde cobraba Aguilar Camín, porque Salinas tenía y debe de tener todavía una caja con unos ficheros. Fíjense el detalle, es para una novela. Entonces, ahí está la ficha de todos. Entonces, una vez invitó a una persona y le dijo mira, aquí los tengo a todos, periodistas, intelectuales, empresarios. Líderes sindicales, a todos, líderes de oposición. Dame un nombre, fulano de tal, buscado, aquí está y con el cheque anexo. lo voy a comentar aquí. Esta persona le dijo a ver, Andrés Manuel, López Obrador, no lo tengo y por eso es una preocupación, es un peligro. bueno, pero esa es parte de la historia de Aguila. Termina Zedillo, pues sigue con Fox y le sigue con Calderón, pues fue de los que firmó el manifiesto avalando el fraude del 2006 junto con su equipo por un lado él y por el otro lado Krause con sus dos revistas, sus dos grupos. Entonces, ahora pues que ya no tienen la influencia política y sobre todo ya no reciben dinero del presupuesto porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y se le entrega a la gente que más lo necesita a los pobres, pues ahora los tenemos encima y es la misma historia de López Dóriga y de Ciro Gómez Leiva y de Lórez de Mola y de Krause y de todos ellos, pero pues qué le hacemos. Entonces, qué bien que me pregunta sobre esto del accidente, la tragedia del metro, porque yo le celebro a Claudia Shemban que haya tomado la decisión de ir al fondo, de traer un equipo de expertos para hacer un dictamen y ahí va a salir por qué se quebró, se tronchó, se venció la trave, quién fue el responsable en la construcción, en la supervisión, si tenía que haberse dado mantenimiento y no se dio, quién fue el responsable a fondo, pero hay que esperar a que se tenga el dictamen. Nada más que se sepa y esto es un llamamiento, una convocatoria respetuosa a todos de que se tenga confianza que nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, que no somos encubridores, que no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo y no le vamos a fallar al pueblo. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. A la compañera, a la compañera, porque ya puros hombres. Buenos días, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Bueno, ya estás aquí de nuevo. Pues justamente sobre el tema del financiamiento a mexicanos contra la corrupción, ¿por qué no tocar un tema tan delicado con la vicepresidenta Kamala Harris ahora que va a tener su conversación? No, no está en la agenda y no es nuestro propósito crear malos ambientes, no, ella merece todo nuestro respeto, se ha portado muy bien, igual que el presidente Biden. Esto es otro asunto, a ti te consta que esto fue espontáneo, esto salió, como salen muchas cosas aquí en la mañanera. por eso es importante este diálogo circular, pero es distinto, tenemos ya una agenda que vamos a decir, acordamos, es un encuentro de una hora, yo no voy a poder estar todo el tiempo porque voy a una gira de trabajo, ella ya lo sabe, pero se van a quedar los equipos trabajando. Yo sí quiero primero agradecerle porque tiene interés en cumplir con la misión que le encomendó el presidente Biden y es respetuosa con nosotros. y voy también a tratar de explicarle más sobre el programa Sembrando Vida, sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya le hice una explicación cuando hablamos la primera vez sobre este tema, pero ahora quiero detallar más para que se entienda que es una opción, es una muy buena alternativa y ojalá y logremos trabajar de manera conjunta, porque no se va a resolver el problema sellando las fronteras, no es eso. además tenemos que dar opciones alternativas, crear expectativas, que la gente tenga la esperanza de que va a poder salir adelante, que no haya la angustia, la desesperación y mucho menos la frustración. tenemos que dar salidas ante este asunto de la migración y hay formas de hacerlo, porque también si se es objetivo, realista, Estados Unidos va a requerir siempre mano de obra, fuerza de trabajo de México y de Centroamérica, cómo va a crecer Estados Unidos, cómo crece Canadá, cómo crece México si no es con los trabajadores. Además, es un asunto hasta de disponibilidad de fuerza de trabajo joven, ellos no tienen. En Estados Unidos están naciendo menos niños, es un fenómeno muy parecido al de Europa, no tienen población joven. promedio de edad ya es de gente mayor. Entonces, eso, como algunos opinan, se va a sustituir con la tecnología, con la automatización, con la robótica. Sí, puede ser, pero va a llevar tiempo. Mientras tanto, es indispensable la fuerza de trabajo. Entonces, si se requiere, ¿por qué no somos capaces de planear cuánto se va a necesitar de fuerza de trabajo para tener crecimiento? Porque es un elemento fundamental si queremos que se fortalezca económica, comercialmente América del Norte y se compita con otras regiones del mundo. Si no, nos vamos a seguir quedando rezagados. si no actuamos con eficiencia y hacemos a un lado todos esos atavismos o mitos. entonces, a ponernos de acuerdo, vamos a integrarnos para que haya crecimiento económico, nada más respetando nuestras soberanías, pero nos complementamos Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, yo diría toda América en un proceso. Estados Unidos no puede convertirse en un gueto, encerrarse por completo. Esto que al principio no se parecía percibirlo el presidente Trump llegó a comprenderlo. Yo tengo cartas del presidente Trump donde acepta que no es con medidas coercitivas cómo se iba a resolver el problema migratorio. No las di a conocer en su momento para no entrar en polémica, pero tengo la satisfacción de que fue de las primeras veces que aceptó la importancia de impulsar la cooperación para el desarrollo y no apostar sólo al uso de la fuerza, a medidas coercitivas. Entonces, ahora con el presidente Valle, pues, él lo ha dado a conocer muchas veces la vicepresidenta también. Entonces, ese es el tema básico, que es muy importante, mucho muy importante, porque tiene que ver con la protección de los migrantes. Si hay un flujo migratorio ordenado, regular, normal, evitamos el riesgo de los migrantes que se vean obligados a atravesar nuestro país y llegar al norte, más ahora que traen niños, eso es muy riesgoso, muy peligroso. Entonces, hay que proteger los derechos humanos. Ya me tengo que ir, porque voy precisamente al encuentro con la vicepresidenta. Les invito a que puedan ver. Vamos a tener aquí en Palacio es una teleconferencia, participan funcionarios, servidores públicos de los dos países, es un diálogo para tratar el tema migratorio. Presidente, los sistemas de inteligencia del país, tocando el tema de estrategia golpista que acaba de mencionar, ¿no le han advertido en algún momento de un posible golpe? No, no, pero hay que denunciarlo, no esperar que avance la reacción conservadora como lo hacen, de manera encubierta, con sigilo, sino tratar el tema, hacerlo público. Y ahora tenemos, yo siempre lo he dicho, la ventaja de que hay un periodismo como el de ustedes, libre, aun cuando no es la mayoría, pero si es un periodismo independiente, serio, objetivo, responsable, no vinculado al poder, ni al poder económico, ni al poder político, sino haciendo periodismo cercano a la gente, pero lo más importante todavía es que se cuenta con las benditas redes sociales, antes no había eso, ahora cada persona es un medio de comunicación, todos nos podemos manifestar, expresar, todos, 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 y no le hace que los conservadores y corruptos paguen bots ni manipulen en las redes, no les alcanza, no les funciona, no les sirve, es muchísimo más, son millones los que están participando en las redes, interactuando, eso no había antes. Imagínense, en la época del presidente Madero, vean la prensa de entonces, ¿cómo se llama el libro del FIS? el hinchamiento ¿Mande? Sería bueno que se leyera, y lo recomiendo respetuosamente ese libro, de lo que pasó, el papel de los medios de información y de los intelectuales cuando el golpe, cuando el asesinato a Francisco I. Madero, linchamiento gráfico de Francisco I. Madero. Y claro, era una prensa sometida en el porfiriato, no sólo por el autoritarismo, porque ayer, por ejemplo, se conmemoró el aniversario de la muerte de Daniel Cabrera, el hijo de la Huizote, un extraordinario periodista, para mí el mejor periodista que ha habido en la historia de México, pero ese entraba y salía de la cárcel, y los Flores Magón se tuvieron que ir a hacer periodismo libre a Estados Unidos, porque aquí asesinaban a los periodistas, era la ley fuga. Pues no sólo era eso, era el dinero que repartía el gobierno desde la Secretaría de Hacienda, Limantur, era el encargado de repartir el maíz con gorgojo, era el que maiceaba. Había un fondo que después de la revolución le pusieron un nombre feísimo, el fondo de los reptiles que era donde salía el dinero para comprar voluntades y conciencias y comprar a la prensa. pero entonces vamos a tratar con la presidenta lo de migrantes y muchas gracias, nos estamos viendo. Lo de Colombia, pues ya no se puede y además a decirlo adelanto, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Presidente, ¿a qué era la luz que investiga los derechos de los derechos de los derechos para la luz que quería que ese dinero ya llegó a campañas de hoy? Sí, se están congelando algunas cuentas que tienen que ver con investigaciones sobre el lavado de dinero, pero esto no, esto es otra cosa.